Ya viene del año pasado, en la fiesta municipal del año pasado, sufrí amenazas de un sicario, de sicario porque son gente de sicario, gente de Santa Fe, te puedo decir que han venido, y yo no voy a dar nombre, pero voy a hacer la denuncia para la semana que viene, ya me voy a presentar a la fiscalía para hacer la denuncia, a donde fui apretado en el nivel local, porque no es ni Villa Nueva ni los pueblos, nada que ver, es Villa María el problema, porque yo acá molesto, porque yo conseguí un aumento donde le mojé la oreja a Castelo, y se ve que ahí empezó la política a ponerse en contra y de la cabeza mía. Hoy en día, sufrí, me tiraron disparos, disparos hacia mi casa, amenaza telefónica más de 40 minutos, como también lo sufrieron los compañeros acá delegados, que después que yo haga la denuncia, ellos también van a hacer también lo de ellos, también más de 40 minutos una persona que te habla por teléfono y que te diga, si no te bajás o te callás la boca, pues vas a sufrir vos y tu familia, entonces te tocan las familias, te tocan los hijos, entonces yo quiero que les quede bien claro, yo tengo los cojones bien puestos, yo no me voy a bajar, yo voy a morir de pie, nunca arrodillado ante un ejecutivo, o local o a nivel de la zona. Entonces quiero que les quede bien claro a esta gente, si les llega, de que voy por todo y voy a hacer nombrar, porque hay altos funcionarios que están metidos en este tema, y voy a nombrar cuando ya haga la denuncia las personas que me apretaron a mí. Entonces yo les quiero que esto como llega a todos los afiliados de las 40 municipalidades que estamos nosotros trabajando, de que se queden tranquilos, de que intendente o personal del ejecutivo que apriete a cualquiera de comisión directiva o delegado que tenga con el SUEN, vamos a ir a demascararlo y vamos a ir a denunciarlo. Como así me tocó a mí, ahora le está tocando a los dos delegados de Villa María, de la Asociación Tránsito y Comunicidad Urbana. Entonces esto no tiene que suceder más. Por hacer las cosas bien me dijeron que tenés que bajar como Secretario General. Yo no me voy a bajar, sino o te vas por las buenas o por las malas. ¿Cuándo va a ser la denuncia? La semana que viene, entre lunes y martes, ya hablé con el abogado, para presentarme con el abogado, donde voy a hacer la denuncia, a ponerme a disposición del fiscal, donde juez, porque esto ya pasó a mayores, corre el riesgo mi persona, primero, va a ser un caso rogante y dos, porque el rogante abrió la puerta y le metieron tiro. Yo no voy a esperar que me pegue antes de hacer... Entonces, hablamos el paraguante de lo que está pasando, ¿cierto? Gracias. 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 Gracias.